Hola que tal, bienvenidos nuevamente a este taller de arte en casa. El día de hoy veremos cómo hacer papel reciclado con distintos materiales de desecho. Los materiales que vamos a utilizar van a ser hojas de desecho, de reuso, pueden ser hojas de cuaderno o de hojas blancas. Vamos a ocupar un pequeño frasco, cinta canela, un bastidor, con malla de mosquitero. Este lo pueden hacer ya sea con madera o también puede funcionar un screen de una ventana, que sea así pequeño. Vamos a ocupar una esponja también, un colador o puede ser también la misma malla de mosquitero. Una bandeja como esta, pues varios recipientes, va a ser una bandeja grande y dos recipientes donde van a poner la pulpa y donde van a manejar el agua. Una licuadora, esta licuadora es grande, es industrial, pero pueden usar la licuadora de casa, solamente con unos cuidados que más tarde vamos a ver. Este es el material que vamos a utilizar para la sesión de ahora, que es elaboración de papel reciclado. Pues bueno, para comenzar vamos a poner agua en un recipiente donde vamos a poner a remojar nuestro papel de desecho y vamos a empezar a rasgar nuestro papel en pequeñas partes para dejarlo remojando por lo menos una hora o si lo pueden dejar de un día para otro, es mejor para que la fibra pueda soltarse y a la licuadora no le cueste trabajo desbaratar el papel. Este papel es de papel bonde, desecho de oficina, pero pueden utilizar también periódico o papeles de algún otro tipo, puede ser papel craft, papel de los libros de los libros de la escuela, de los que ya no sirven o también pueden utilizar algún tipo de cartón. Este papel lo vamos a dejar aquí, remojar un tiempo para que se ablande y empiece a soltar la fibra, pero si tienen que hacer pequeños pedazos para que a la hora de licuarlo no se enrede en las aspas, pedazos muy grandes. Bien, lo vamos entonces a dejar reposar un tiempo y a continuación vamos a preparar nuestro bastidor. Yo hice un marco de madera, un bastidor de madera con mosquitero, pero también pueden usar el mismo mosquitero de aluminio como los de las ventanas, funciona igual. Lo que vamos a hacer es poner tape en las orillas para que nuestra pulpa no se meta no se meta a la orilla y no se vaya a quedar atorado, no salga mejor. Entonces forramos con tape las orillas. Muy bien, así de esta manera tiene que quedar con la orilla cubierta para que en estas partes no se quede la pulpa y sea una manera más fácil de desmoldar y que no se te desbarate el papel. Bien, ahora vamos al siguiente paso. Nuestro siguiente paso es moler el papel que ya tenemos remojando un tiempo. lo vamos a echar a la licuadora. Esta licuadora que yo tengo es industrial, si la podemos forzar un poco con la carga de papel que le echamos, pero en su casa la licuadora de cocina es un poco más delicada. Entonces lo que tienen que hacer es echarle uno o dos puños de papel ya remojado, que por lo menos tenga una hora de remojado en la bandeja para que las aspas no se forcen. Entonces échenle a la licuadora muy poco papel para que las aspas no, para que el motor no se force y le echan abundante de agua, no hasta arriba, pero si por lo menos tres cuartos de agua para que pueda licuar mejor la licuadora. Aquí yo le tengo que poner este empaque para que salga un poco menos de agua al momento de ser licuado. y yo lo dejo alrededor de dos minutos licuando. Ok, yo creo que es suficiente ya con esta, con este tiempo para que esté la culpa. Vamos a sacar la culpa, la vamos a escurrir en el colador. Este material, el papel ya molido, se le conoce como culpa, y la culpa la tenemos que escurrir, pero no apretar, para que no se hagan grumos, ya que la escurramos, ya que no salga agua o que salga más poca agua, lo que vamos a hacer es ponerla en la bandeja que tenemos. Por aquí yo le eché suficiente papel y colamos. Bien, pues aquí tenemos ya nuestra pulpa, esta es la pulpa con la que vamos a hacer nuestro papel, yo ya había molido bastante desde hace rato, y vamos al siguiente paso que ya es hacer nuestras hojas. Bueno, pues nuestro siguiente paso es verificar que nuestra pulpa esté bien molida en un frasquito, vamos a llenarlo de agua y vamos a obtener una muestra de la pulpa, para poder ver la consistencia que tiene. Aquí van a ver si tiene pedazos grandes, si tiene pedazos un poco más molidos, entonces cuando lo giramos vamos a poder ver qué tan molido está nuestro papel, y así poder saber qué tiempo le vamos a dar a la licuadora, para que quede totalmente molido, que no se vean pedacitos de papel, que solamente se vea una agua así blanca. Entonces ya que verificamos que está bien nuestra pulpa, vamos a vaciar en la bandeja, esta bandeja es especial, digo, para eso la utilizo, pero ustedes también pueden utilizar cualquier tipo de recipiente, mientras que entre el marco, que tenga una altura más o menos de la mitad del marco, para que alcance a cubrirlo. Si no tienen algún recipiente de este tamaño, pueden utilizar una java o rejilla de las donde viene la fruta, de esas de plástico, la forran de plástico de alguna bolsa negra, y ahí pueden vertir el agua para poder hacer su bandeja de algo reciclado, en este caso los guacales de las frutas. Vamos a agregar nuestra pulpa y la vamos a diluir en el agua, la vamos a desbaratar hasta que ya no se vean los grumos. La vamos a disolver toda nuestra pulpa agitando el agua y le voy a echar yo dos puños. Ustedes van a ir viendo qué tanta pulpa le van a echar a su bandeja, para que vayan viendo qué tan grueso les va saliendo el papel. Si le echan mucha pulpa, el papel está un poco más grueso, si le echan poca pulpa, queda más delgado el papel. Entonces revolvemos y agitamos bien nuestra agua hasta que se desbarate toda la pulpa y no se vea, le voy a echar uno más, un puño más. Ya llegó tres. Y lo disolvemos. Ya teniendo nuestra pulpa disuelta en el agua, ahora sí vamos a sacar nuestra hoja de papel reciclada. Y sería de la siguiente manera. El marco tiene que entrar parado, así en vertical. Y cuando toque el fondo, lo acostamos y lo bajamos hasta el fondo y luego subimos. Y aquí tenemos nuestra hoja. La vamos a poner así de lado para que la mayor cantidad de agua se vaya escurriendo. Hasta que deje de gotear tan seguido, que empiece a gotear más pausado, podemos saber que ya no tiene tanta cantidad de agua y que no se nos va a caer esta hoja. Entonces ya parece que está goteando y lo vamos a poner sobre una superficie lisa. Puede ser un plástico, una madera o la misma mesa. Solamente que si usan materiales que puedan absorber superficies, necesitan poner aceite. Pueden poner aceite de cocina o algo para que no se les pegue la hoja. Entonces aquí yo la voy a poner en esta mesa de plástico porque aquí no se pega. La ponemos boca abajo y empezamos a exprimir o a sacarle la humedad con la esponja apretando. Apretando, apretando nuestra hoja y le sacamos toda la humedad. Siempre se saca la humedad presionando para que no vaya a soltarse la pulpa. Si yo le tallo, la pulpa empieza a salirse por la malla. Entonces por eso es importante hacerlo de esta manera. Presionando poco a poco y vamos quitándole lo que es el exceso de agua. Otra de las cosas que tienen que revisar muy bien es asegurarse que las orillas queden bien aplastadas o bien secas para que no se les vaya a destruir por ahí el papel. Bien, ya la tengo suficientemente exprimida y levanto para que quede nuestra hoja en la mesa. Esta hoja quedó un poco delgada, voy a hacer otra prueba con un poco más de pulpa. Le voy a echar otros dos puños más de pulpa para ver una un poco más gruesa y ya después vamos a ver los resultados. ¡Gracias! Bien, pues ya le agregué un poco más de pulpa y vamos a sacar otra hoja de papel para poder ver su grosor. Como ven, esta tiene mucho más cantidad de pulpa y se ve al momento de sacarlo. Lo escurrimos para que no se nos caiga del bastidor. Lo escurrimos bien. Podemos ponerlo para un lado y también para el otro para que empiece a gotear y sacar la humedad. Entonces ya después nos lo llevamos aquí a la mesa para colocarlo y poderlo secar con la esponja. Recuerden exprimir bien la esponja para que vaya sacando bien el agua y principalmente en las orillas. Toda la orilla porque si la orilla no está bien exprimida se les va a desbaratar el papel. Bien, aquí ya tengo mi segunda hoja que es un poco más gruesa. Pues bueno, este es el resultado de las hojas de papel ya secas. Estas las hice anteriormente y te quedan de esta manera. Este es algo delgado como esta hoja que hicimos primero y aquí tengo unas más gruesas que es como esta segunda. También le pueden agregar algunos pétalos de flores o algunos detalles como esta que yo hice ya hace tiempo. Le agregué hojas de bugambilio y también se ve suave que tenga algunos elementos aparte de la pulpa. Puede ser pétalos de flores, puede ser acerrín, puede ser pedazos de hilo también o de estambre quizás. Ustedes pueden experimentar mezclándolo con algunos otros materiales, pero este sería el resultado. Y queda un papel resistente y que pueden utilizar para arte, para tarjetas de regalo, para hacer diferentes manualidades. Y también lo pueden pigmentar o dejar con una textura. Para dejarlo con una textura lo ponen en una superficie que tenga la textura. Supongamos que quieren la textura de una tela, ponen en la superficie, ponen la tela y después le ponen la hoja de papel. Entonces este sería todo por ahora. Es la sesión de papel reciclado de Arte en Casa. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Gobierno de México